Libro del profeta Samuel, capítulo primero. Libro del profeta Samuel, capítulo primero. Damos lectura en el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo primero. Damos lectura en el nombre del Señor. Leemos... Capítulo primero de primera de Samuel. Si al lado sube una persona que no tiene este sagrado libro. Vamos a dar lectura desde el verso 5 en adelante. Dice la Escritura, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndole porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así cada año, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Dice la Escritura, un poquito más adelante, verso 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió, dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y el verso 27 dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová y adoró allí a Jehová. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra del Señor? Gloria a Dios. Seguimos orando al Señor. Padre, continuamos en tu presencia, abriendo nuestro corazón, Señor, para que tu palabra que es viva y eficaz, Señor, más penetrante que toda espada de dos filos, Señor, en esta hora, Señor, creemos, Señor, que por el poder de tu Espíritu, tú la grabarás en la mente y en el corazón. Despierta, Dios mío, el corazón de tu siervo y de tu sierva. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu palabra, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales, como abriste, Señor, de aquellos discípulos en el camino de Maús, para que comprenda las Escrituras, el poder, la gracia, la unción de tu Espíritu, Señor. Se estén moviendo de una manera genuina en este lugar, Señor. Sujeta a todo espíritu de turbación, Padre mío. Glorifica tu nombre en medio de nuestro, Señor. Que tu sangre cubra en esta tarde a tu pueblo, Señor, para que el alma sedienta que ha venido en amargura de espíritu, Señor, en esta tarde pueda salir consolado. Gloria a Dios. Santo, bendito tu nombre para siempre, Señor. Señor, que los dones de tu Espíritu se estén moviendo en esta tarde. Gracias por la claridad de tu presencia. Gracias que tu luz lo ilumina a todos, Señor. Podemos sentir que tú vives y reinas para siempre, Señor. Y ahora, Señor, ponga tu palabra, según tu misericordia, en mi boca, para hablar el misterio de tu Evangelio. Te lo pido y te doy gracias, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar con un corazón abierto, esperando todo lo que el Señor quiera hablarnos en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos jóvenes por el himno que han cantado. Esta mañana, justamente en el aniversario de la iglesia del Pastor Benítez, escuché cantar ese himno y pensé en mi corazón, ¿cuánto hace que no se canta? Que me gustaría escucharlo. Parece que el Señor escuchó y me concedió hasta ese deseo que los hermanos cantaron ese precioso himno. Amén. Pon tu mirada solo allá arriba en el cielo. Amén. De ahí viene la victoria en el nombre de Jesús. Vamos a meditar este libro, el libro del profeta Samuel, este pasaje que hemos leído de la Sagrada Escritura. El libro del profeta Samuel, para los amigos que a lo mejor no están tan familiarizados con la lectura y la meditación de la palabra, es un libro que abarca casi 140 años de historia sagrada. No solamente la historia de Samuel, hasta un poco más, porque hasta relata la muerte de Samuel. Así que estos libros que estamos leyendo no están escritos solo para ocupar un espacio en la historia sagrada. Están escritos para nuestra enseñanza. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Y este libro del profeta Samuel es un libro clave en la historia del pueblo de Dios. Es un libro que marca como un hito, una raya, antes y después de Samuel. Este libro que muchos historiadores y comentadores bíblicos dicen que el profeta Samuel fue el profeta que cambió la historia del pueblo de Dios, que cambió la historia de Israel. En realidad, por muchos años yo también repetí que el profeta Samuel fue el hombre que Dios usó para cambiar la historia de Israel. El profeta Samuel fue uno de los pocos que reunieron los tres oficios más aspirados por alguien en el Antiguo Testamento. Fue profeta, fue sacerdote y fue juez. Juez, profeta y sacerdote. Tres títulos que muchos nunca jamás pudieron llegar a ocupar. Los ocupó este profeta llamado Samuel. Y todos los comentadores dicen el hombre que Dios usó para cambiar la historia de Israel. Pero al leer la Sagrada Escritura, quiero decirle a alguien que detrás de ese hombre hay algo que fue lo que ayudó a cambiar la historia de Israel. Y aunque muchas veces yo dije que este fue el hombre que cambió la historia de Israel, hoy no voy a decir más eso. Hoy voy a decir que fue la oración de una mujer la que cambió la historia de Israel. ¿Puede decir amén? Porque cuando uno lee, si no hubiera orado Ana con fe aquella oración en la presencia de Dios, no hubiera nacido Samuel y la historia hubiera sido otra. Pero hubo una mujer, una mujer estéril, una mujer que no tenía hijos, una mujer de la cual todos se burlaban, que se reían de ellos hasta su rival la ofendía y la amargaba, aun cuando iban a la casa de Dios, que tenía que ser un motivo de alegría, hasta allí en el camino la amargaba continuamente. Y hay quienes se dedican a amargar a otros aun yendo a la casa de Dios. Pero ojalá que nosotros nunca vayamos a amargar a los hermanos, sino que los hermanos salgan consolados en el nombre del Señor, fortalecidos en la fe. ¿Puede decir amén? Pero usted dice, por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Es tan sencillo decirlo así, leerlo y decirlo. Pero le quiero decir que la oración de Ana no se hizo en un momento cualquiera de la historia de Israel. Porque hay momentos que en un culto como esto, cuando el fuego del Espíritu Santo está encendido, es fácil levantar nuestras manos y gloria a Dios y aleluya y elevar un poquito la voz. Pero Ana oró en el momento más difícil de su vida. Ana oró en un momento en que la situación política del país era desastrosa. Ana oró en un momento que el hambre estaba haciendo estragos entre el pueblo de Dios. Lea un capítulo antes, Ruth, y toda la historia de ellos, cómo se fueron porque había hambre en el pueblo de Dios. había hambre porque la palabra de Dios se escaseaba y no había visión con frecuencia, no buscaban a Dios. Lea el último capítulo del libro de jueces. 430 años de historia que Dios levanta de altibajos. Levanta al juez, se levanta al pueblo. Muere el juez. El pueblo parece que queda otra vez en la idolatría y por el suelo. Dije esta mañana a los hermanos predicando, hermano, que no vaya a suceder así, porque a veces muere el pastor o se cambia de lugar y parece que entra otro y en un mes uno desconoce la iglesia. Por el suelo van las enseñanzas doctrinales y hacen burla y escarnio de la palabra de Dios. Pero ojalá que usted no esté siguiendo la palabra porque le exigen los ancianos o el pastor leíste hacerlo, sino que llegue una convicción propia en su corazón que no importa qué pastor esté al frente, que usted tiene que agradar a alguien que lo llamó un día a este camino, verdad y la vida, que es Jesucristo el Señor. Y que usted lo siga con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Ojalá a este Cristo de la gloria, de la gloria alabanza. No estamos siguiendo por obligación, estamos siguiendo porque el Espíritu de Dios nos ha convencido en nuestro interior. ¿Puede ser amén? Y Ana, en ese momento tan terrible, que si usted lee la historia del libro de jueces que muchas veces hemos mencionado, que la primera conquista le cortaron los pulgares de las manos y de los pies a Don Ivesec, el primer rey que conquistaron. Y esta, como fue explicado tantas veces, era una costumbre pagana. A Don Ivesec dijo, 70 reyes debajo de mi mesa comían con los pulgares cortados de las manos y de los pies. Así eran los paganos. Le cortaban los pulgares y le tiraban miga a los reyes debajo de la mesa para reírse de ellos, porque al no tener con qué agarrar, tenían que rajuñar el piso para agarrar las migas y hasta pasar la lengua para más fácil alimentarse. Y cuando se ponían de pie, no podían correr, los empujaban y se caían porque con ese dedo del pie que nosotros hacemos equilibrio, no podían huir tampoco porque ese pie es el que da impulso para salir corriendo. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? En vez de escuchar la voz del Señor que le dijo, cuando entren en territorio enemigo, lo tienen que destruir todo. Destruyan todo, no perdonen nada, porque está todo contaminado. El Señor dijo que tenían que matar hombres, mujeres, niños, aún los de pecho. Y parece que esto era demasiado cruel. Y el diablo trabaja con los sentimientos. Y nosotros decimos, pero esto es muy duro, Pastor. ¿Cómo va a decir que Dios dijo que tenía que matar niños, aún los de pecho? Pero cuando Dios da una orden es porque sabe que su pueblo está en peligro. Y quizá en esta tarde alguno se habrá reído porque el Señor nos ordena matar niños. No quiere decir que va a tomar las criaturas que hay en su brazo. Dios nos guarde de hacer semejante interpretación. El Señor está hablando del enemigo, aquello que el diablo usa para hacernos caer en el pecado, arruinar nuestra vida espiritual. Cuando el Señor dice, mata hombres, mata mujeres. Nuestro hermano Miguel recién nos hablaba de adulterio y de fornicación que condena la Biblia. Para alguna mujer tendrá que matar un hombre que allí en su mente, en su corazón está trabajando para que abandone el hogar. Tendrá que terminar con eso para siempre. Porque no yo, el Señor le está pidiendo que esa relación no es buena delante de Dios. Que tiene que santificarse todo aquel que decide seguir las pisadas del Maestro. Para un hombre será una mujer que tiene que morir en su mente y en su corazón. Para una jovencita tendrá que ser algún compañerito de escuela que hasta le dicen, es tan bueno que hasta tanto le habló la madre que hasta la madre convenció. Y la madre me dice a mí, pastor, es tan bueno el muchacho, aunque es mundano, lo único que le falta es la salvación, dice. Como si la salvación no valiera nada. Mire, el mejor mundano, el más educado, el más encumbrado, no es nada delante de Dios. Porque no somos redimidos ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo del Señor. Alaba a este Rey de la gloria. No minimice la salvación. La salvación es algo tan grande que dice en el libro de Hebreos capítulo 2 cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Gloria al nombre del Señor. ¿Es grande o no es grande la salvación? Es tan grande que un día nos meterán en el cielo. Gloria a Dios. Y nos ha librado de la condenación eterna. Para algún chico será una compañera de escuela que lo tiene loco y le presta casé. Y hasta le engaña a la madre que tiene que hacer trabajo en grupo. Pero a Dios nadie le va a engañar. Es puro grupo. Dios sabe que anda detrás de otras cosas. A Dios nadie le podrá engañar jamás. Él sabe la verdad de todas las cosas. ¿Puede decir amén? Nuestro hijo también estudia. Y por ahí el diablo lo quiere enganchar para que vaya a hacer trabajo en grupo. Y en la casa de los mundanos, ¿qué pasa? Casé mundano y música mundana y revista pornográfica y video raro y historia y cuentos verdes. Y cuando quiere acordar la tabla de huija, la adivinación con los vasos. Y cuando quiere acordar, el hijo le queda endemoniado. Tráigalo más vale a su casa. Nosotros decimos ahí, trabajo en grupo. Decirle que venga a casa. Háganle escuchar un casé evangélico en su casa. Háblele al Señor. Invítelo a los cultos. Ore con ellos. Va a ver cómo se termina el trabajo del grupo. ¿Puede decir amén? ¡Gloria a Dios! ¡Alabe, alabe a este Cristo de la gloria! Y no se avergüence del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Bendito el nombre de Jesús. Jamás podré olvidar una hija de un creyente en Quilmes. Yo estaba haciendo un trabajo de evangelismo unos cuatro días. Y una de las noches, una chica de unos 15 años, comenzó una manifestación de algún espíritu raro dentro de ella. y se revolcaba en el piso y los padres quedaron espantados. Los hermanos también, porque la chica cantaba en el coro juvenil. Pero allí la llevaron aparte, estuvieron orando por ella y ella no quería hablar con nadie. Finalmente, casi al final de la reunión, yo fui para orar también, junto con el pastor y hablar con ella. Hablé con los padres. Le pregunté si tenía algún noviazgo mundano o algo. Dijo que no, hermano, no. No hay nada, hermano. No entendemos por qué nuestra hija está así. Sí, pero siempre hay un motivo que, aunque sea oculto, no está oculto ante los ojos de aquel que conoce todas las cosas. Y hablando con la muchacha y preguntándole de dónde fue que sintió la primera vez aquella manifestación rara en el interior. Porque dije, muy difícil que en un culto suceda esto. Le dije, algo debe haber en tu corazón que nunca le contaste a nadie. Y allí ella me contó que en la casa de unos compañeros de escuela que iban a hacer trabajo de grupo, empezaron a hacer la adivinación con la copa. Y cuando ella preguntó por quién iba a ser el nombre de su novio, sintió que algo le entró en el pecho y le empezó a ahogar y nunca más lo pudo sacar. Pero con aquella confesión y arrepentimiento, aquella tarde el espíritu inmundo salió y la muchacha quedó libre. No juegue con el diablo ni con el pecado. El pecado le va a destruir porque el diablo vino para eso, para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Abrace la vida y dele la espalda a la muerte y al pecado. Santo, bendito el nombre de Jesús. Y parece que a veces el pecado es... Bueno, el Señor dice que tiene que morir eso. Aún, cosa de niño. Cuando hablamos, seguramente que más de uno, cuando recién el hermano habló sobre la música, habrá hecho una sonrisa. Es espalda, cosa de niño. Uno predica la latita de cerveza, espalda, se ríen. Es cosa de niño. Es un enemigo. Y el enemigo, tarde o temprano, lo va a destruir. Es mejor o usted termina con el pecado o el pecado terminará con usted. Mejor, en esta noche, la sangre de Cristo termina con el pecado. Y usted se va libre a su casa, bendecido en el nombre del Señor. Y a su nombre. Y ellos no destruyeron al enemigo. Lo perdonaron. Capítulo 2, 3. Usted va a leer que, en vez de terminar con el enemigo, ellos lo hicieron tributario. Más o menos como sucede hoy en día, en mayoría de lugares céntricos, donde se habla mucho de adoración, de alabanza, y en las grandes ciudades no se predica contra el pecado, contra los vicios. Y bueno, la gente viene, viene para ser sanada, viene para que le oren, viene para que le prospere, viene para que le bendiga, pero no quieren convertirse de sus pecados. Y su dirigente sabe que no están convertidos, pero los hacen tributario. Le hace hacer una fila para que dé el sobre con la ofrenda, para que lo bendiga, para que lo toque, y hasta dicen cuánto tiene que poner en el sobre. Y así los hacen tributario. Pero Dios no quiere tributario. Dios quiere hijos e hijas que les sirvan de todo corazón, que hayan muerto del pecado, y que decidan vivir para Jesucristo el Señor. Alabe, alabe a ese Cristo de la gloria. Sea un verdadero hijo de Dios, aunque no tenga un centavo para dar en su bolsillo. Puede decir amén. Lo primero que Dios pide no es su dinero. Lo primero que Dios le pide es, dame hijo mío tu corazón y anda por mis caminos. Amén. Gloria a Dios. En ese tiempo difícil le tocó a Ana vivir. Y usted dice tiempo difícil ahora. En ese tiempo le tocó a Ana orar. No solamente problemas políticos. Había problemas religiosos también. Los escándalos en la casa de Dios eran terribles. Aunque el templo de Jerusalén todavía no estaba edificado. Aquí el santuario en Silo. Por ser un lugar fijo. Donde estaba el arca del Señor. Y las columnas que se erigían se le llamaba templo también. Porque era un lugar fijo. No era ya el tabernáculo de peregrinación. Sin embargo ella subía cada vez a Silo. Que quiere decir reposo, tranquilidad. Porque en la casa de Dios hay reposo y hay tranquilidad. Sin embargo hasta allí habían llegado personas impías. Usted piensa que a lo mejor, bueno, donde me congrego hay ciertos problemas. Que el dirigente, que esto, que lo otro. Ana tenía problemas serios. Elí era un hombre que había perdido las riendas de la congregación. Los hijos, dice la Biblia, que eran hombres perversos. Cuando usted lee allí, tiene su Biblia en su mano. Da vuelta la hoja, capítulo 2, verso 12. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. Que no tenían respeto a lo sagrado. Dormían con las mujeres en la puerta del tabernáculo. Fornicaban, adulteraban. La gente venía a traer la ofrenda. Y dice que ellos se la sacaban antes de tiempo. Ni siquiera esperaban que se queme y se ofrezca conforme al libro de Levítico. Se la arrebataban de la mano por la fuerza. Y usted lee el verso 22, 23, por allí. Dice cómo ellos dormían con las mujeres. Todo eso tenía que ver, Ana, cuando iba al templo. Y ella tenía muchos motivos para decir, yo la ofrenda no le voy a dar nada porque estos son unos sinvergüenza. Tenía motivos para decir, que voy a ir a orar al templo si los que están para hablarnos la palabra de Dios nos dan mal ejemplo. Podría decir, que me va a enseñar Elí si es un hombre que no sabe distinguir cuando uno está orando o cuando está borracho. Tenía muchos motivos para no orar. Pero sabía algo, que cuando ella iba a la casa del Señor había una promesa. Que cuando ella orara desde ese lugar, el Señor iba a escuchar su oración desde el cielo. Y el Señor iba a enviar la respuesta. Y usted cuando entra por la puerta de este lugar, no importa el evangelista, no importa el pastor. Acuérdese sobre todas las cosas que estamos ante la presencia del Rey, soberano de toda la tierra. Y que haya alguien sentado a la diestra del Padre, dispuesto a escuchar nuestra oración. Es Jesucristo el Señor. A Él le estamos orando. Y su oído está atento a nuestra oración. Gloria al nombre bendito de Jesús. Entonces, aquella mujer decidió orar al Señor. No se dejó influenciar por todo lo que había alrededor. Omni quiere decir pugilista. Y fine quiere decir boca de serpiente. Así que uno le gustaba golpear y el otro tenía la boca como víbora. ¿Qué le parece, no? Y ella tenía que estar allí delante de ellos cuando iba a ofrecer los sacrificios. Pero a ella no le importó. Se apoyó en la columna y se puso a orar. Dice que apenas movía sus labios. No se oía. Hoy estamos en un tiempo de confusión tan tremenda por mirar para aquí y para allá. Que la gente confunde. Confunde ruido con presencia de Dios. Se confunden manifestaciones raras con el poder del Espíritu Santo. Se confunden visiones, revelaciones y hasta falso mensaje. No sabe distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y una mezcla de ocultismo ha invadido ciertos sectores de muchas congregaciones. Pero el que tiene el Espíritu de Dios no se va a dejar engañar así nomás. Tiene que saber distinguir entre lo santo y lo profano. Cuando le dicen gloria a Dios, tiene que saber lo que es santidad y lo que es pecado. Sabe distinguir entre lo santo y lo profano. Ya sabe distinguir, tiene madurez espiritual, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Hoy se confunde emoción con unción. Y un poco de gritos y un poco de vuelta carnero. Parece un poco de risa. Parece que es una gran unción. Pero la unción nos lleva a la humildad. La humildad nos lleva al servicio y a la obediencia. Cuando están las otras manifestaciones, hay rebeldía y a mí no me toque y a mí no me hable. Y a mí no me va a decir lo que tengo que hacer. Se nota por los frutos que falta la unción del Espíritu. Pero no se confunda. Hoy se confunde mensaje de hombre con mensaje de la palabra. Pero si usted está acostumbrado, como ha dicho nuestro hermano, a beber la leche espiritual no adulterada, no es lo mismo que leche en polvo. Usted siente el calor del pecho de la madre. Porque la madre le transmite a su hijo más que leche. Le transmite cariño, le transmite amor. Y la verdadera iglesia tiene un mensaje. La verdadera iglesia tiene un mensaje del cielo. Gloria a Dios. Y cuando uno lo prueba, no quiere otro alimento. Quiere la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero Ana no se dejó influenciar por nada. Ella oraba. Aunque era perseguida, ella oraba. Gloria al nombre del Señor. La verdadera iglesia siempre será perseguida. Ha sido, es y será perseguida. Y cuando hablamos de la iglesia, aún hablamos de persecuciones particulares que le toca sufrir a hermanos, hermanas, siervos y siervas del Señor. Un día Moisés pensó que era él que lo estaban desechando. Y el Señor le dijo, no es a ti, es a mí a quien han desechado Moisés. Así que quédate tranquilo que yo tomo cuenta del asunto. Hoy se habla mal de la iglesia, se habla mal del pastor, se habla mal de los ancianos, se habla mal del director del coro, de la hermana que dirige la oración. Se habla como si no fuera nada. Y no nos damos cuenta que cuando hablamos contra alguien que es verdaderamente un siervo, una sierva de Dios, no nos damos cuenta que es contra el mismo Señor que estamos hablando. Una vez un pastor me dio una lección tremenda y esto me llamó mucho la atención. Son de esas lecciones que nos dan los que tienen el Espíritu de Dios. Nos hacen un toquecito chiquito y no nos olvidamos más en toda nuestra vida. Gloria a Dios. Dios me dijo, vos amás a tu esposa, claro que la amo. Dijo, ¿cómo te sentirías si me escucharas a mí hablar mal de tu esposa? Y me pondría mal. ¿Cómo? Me parece que, vamos a ver qué es lo que está pasando, qué motivo tenés para hablar mal de mi esposa. El que le gusta cuando habla mal de la esposa es porque no la ama. Porque el que ama no quiere que hable mal de su esposa. Y él me dijo, ¿cómo se sentirá el Señor cuando los hermanos hablan mal de la iglesia? Dijo, porque la iglesia es la esposa del cordero. Y no ponemos así nomás. La iglesia es esto, la iglesia es lo otro. Algunos apurados, la iglesia está muerta. La iglesia está revolcada en el pecado. Cuidado con los términos. Hay algunos en particular que se desvían de la verdad. Pero la verdad es la iglesia, ha lavado su ropa y la ha emblanquecido en la sangre del cordero. La verdad es la iglesia ahora. La verdad es la iglesia ayuna. La verdad es la iglesia no se contamina con toda la inmundicia del mundo. La verdad es la iglesia sabe a quién está ofrendando. La verdad es la iglesia sabe a quién está orando. Y sabe que de allá arriba viene la respuesta para su alma. Alaba, alaba al Señor en esa noche. Gloria al nombre de Jesús. Ana daba su ofrenda al Señor todos los años como lo había prometido. De repente se habla y se dice, pero en la iglesia piden plata. Y hasta a veces cuando le decimos, hermano Hernández, promueva un poquito la ofrenda. Uy, andan atrás de la plata, dice. En esta iglesia andan atrás de la plata. Levantamos una sola ofrenda. Es que tenemos que recordarle a los hermanos, a veces por la infidelidad nuestra. No es otra cosa. ¿Cómo no vamos a pedir la ofrenda? El miércoles casi nos cortan la luz porque no pagamos la boleta. Tuvimos que pedir prestado. Entraron 20 pesos de ofrenda, hermano. Entonces a veces tenemos que decir, hermano, no se olvide. Que necesitamos, hay compromiso. Nos gusta que la casa del Señor esté adornada. Pero usted sabe bien la conducta de los obreros. Sabe cómo estamos administrando la plata del Señor. Sabe que no estamos pidiendo cajita para esto, cajita para lo otro. Parece que el diablo nos quiere dar con todo. Vas a tener que vender empanadas para apagar la luz. Vas a ver que pronto vas a tener que poner una cajita para la radio. Vas a ver que esto, nada, diezmo y ofrenda lo que Dios pide. Sea fiel al Señor. Si no podemos apagar la luz, vamos a estar con vela, hermano. Pero no le vamos a dar el gusto al diablo de estar pidiendo dinero fuera de lo que dice la palabra del Señor. Si usted es fiel a Dios, Dios le va a responder. A ver, aunque generalmente los que habla son los que no pone, ¿no? Por eso no lo tomamos en cuenta. Ni de los que le ayudan las iglesias para viajar. Porque lo que hablo del Señor a mí me da primero, ¿no? Yo iba a predicar por ahí, me daba una ofrenda y bueno, gasté en viaje, gasté esto. Y descontaba todo lo que gasté en viaje y todo para poner el diezmo. Y un día el Señor me dio a mí también. ¿Cómo? Vos le decías a los hermanos que ofrenden, que cobró, saque el diez por ciento, apártelo para el Señor. Y vos descontá primero todo. ¿Qué te parece si ellos descuentan la luz, el viaje del tren y todo? ¿Qué van a poner en la iglesia? Perdón, Señor. Gloria a Dios. Hermanos evangelistas, hermanos pastores, le dan ofrenda. Ponga su diezmo para que Dios le bendiga. Cuando sube al púlpito, sienta la autoridad que viene de allá arriba. Quizá por su infidelidad tenemos que estar pidiendo a la iglesia. Hermano, ponga, ponga. Usted sabe lo que tiene que poner. Dios le va a bendecir, le va a bendecir y Él lo ha prometido. No, yo veré si no tendré el cielo abierto sobre vuestras cabezas y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Gloria al nombre bendito de Jesús de Nazaret y a su nombre. Ana no le importó lo que hacían con la ofrenda. Ella dijo, yo igual voy a cumplir con el Señor. Le voy a dar al Señor lo que he prometido. Así que cada año subía en la presencia de Dios. Y un día sucedió lo que Dios siempre hace con los fieles. Un día cuando ella está orando agarrada en la columna. Ah, gloria a Dios. Sale con una respuesta. El Señor escuchó mi oración. No le importó que la confundan con una borracha. Dios no se confunde. Ella dijo, Dios me ha escuchado. No importa que le digan loco. No le importa que por estar lleno del Espíritu Santo digan como en el día de Pentecostés. Esto es tan borracho y lleno de mosto. El mundo nos va a confundir. Pero Dios nunca se confunde. Dios sabe todas las cosas. Y Ana salió contenta en su corazón. Dios ha escuchado mi oración. Nunca más estuvo triste. A veces nosotros oramos y salimos con la cara larga. ¿A quién será que hemos orado, hermano? ¿A quién será que hemos orado? Hemos pedido pan. Hemos pedido trabajo. Hemos pedido salud. Hemos pedido que el Señor dé los dones del Espíritu. Hemos pedido que el Señor tome control de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos. Porque me ha contestado la oración. Ella no estuvo más en esa amargura de espíritu. Voy a decir amén. Y llegó el tiempo. Y nació Samuel. Y ella cumplió. Si usted oró y prometió algo al Señor, cumpla. Ella cumplió lo que había prometido al Señor. Trajo a Samuel y lo dedicó todos los días. No una semana. No quince días. Todos los días de su vida lo dejó en la casa del Señor. Y se quedó sin hijo. No. Cuando usted da algo para el Señor, no va a quedar sin nada. Dios le dio cinco hijos en lugar de aquel que ella dedicó para el Señor. Puede dar gloria a Dios. Vamos a enginar nuestra cabeza para orar al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Puede ser que hay muchos motivos que tú dices. No, yo no voy a orar más. No voy a los cultos de oración porque está fulano o porque está fulano. Porque dirige este o porque dirige el otro. Usted viene por los dirigentes o viene por buscar el rostro del Señor a la oración. ¿No sabe que su oración puede cambiar el curso de la historia? Ese profeta Samuel, gloria al nombre del Señor, urgió al primer rey de Israel y al segundo, a David, del cual nació también la raíz de Jesucristo, el Señor. Gloria a Dios. Y hoy nosotros pertenecemos a ese reino bendito. Gloria a Dios. Dios, mire si cambió el curso de la historia de una nación, la oración de una mujer que se atrevió a cerrar los ojos a su alrededor y orar a Dios. ¿Sabes que tu oración puede llegar a la presencia de Dios en esta noche? Hay un solo problema para que tu oración no llegue a la presencia de Dios. La Biblia dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si en esta tarde vienen a los pies del Señor, le pides perdón por tus pecados. Yo no te los voy a decir. No somos adivinos ni tiramos bolita al aire a ver si le pegamos a alguien. No. El Espíritu Santo te va a recordar en el corazón dónde has caído, dónde estuvo el problema, dónde estuvo la dificultad. El Espíritu de Dios te lo va a recordar. Si le confiesas al Señor y pides, la sangre de Cristo te va a limpiar. Después pídeme lo que quieras y te daré gloria a Dios. Amén. ¿Sabes qué? La oración puede cambiar el curso de la historia de tu hogar, de tu familia, de la congregación, del anexo. Dios le dio a aquel hijo a Ana. Ana es símbolo de la iglesia. También, si el anexo está estéril, hermano, no hay fruto, no hay obrero. Dios le dio un hombre. Gloria a Dios. Fue un profeta, verdadero profeta de Dios, sacerdote. No se levantan obreros en el anexo. Perdiste a alguno. Podemos orar a Dios como oró a Ana. Si es estéril ministerialmente. Muchos hay apurado. Pastor, hay que disciplinar a este, hay que disciplinar al otro. Pero, especialmente cuando son obreros nuevos, quieren disciplinar a todo el mundo. Hace poco le estuve por decir a un joven, mirá, yo disciplinaría, te daría autoridad para que vos discipline los que ganaste. ¿Cuántos hay en la iglesia que vos trajiste? Te daría autoridad. No lo puedo hacer tampoco, pero te daría autoridad para que disciplines a esos. Hay muchos que quieren echar los hermanos de la iglesia. Pero todavía no han ganado a nadie. Que el Señor le ayude. Sana de estérilidad en esta tarde, Señor. Para que gane almas y aprenda a amarla. Lo que cuesta, traer un alma a los pies del Señor. Gloria, gloria, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Alaba del Señor. El Señor nos está hablando a todos. A mí también me está hablando en esta tarde. Gloria a Dios. Tu oración en la presencia de Dios en esta noche. Aunque te diga, no oro fuerte como oro hermano Reymann. O no oro tan fuerte como el pastor. Pero si puedes venir al frente y mover tus labios, hay uno que tiene poder para escuchar tu oración. Quizás estás en tan amargura de espíritu por un hijo rebelde, por una hija, por el hogar que se está destruyendo, por el hogar de tus hijos, por un hijo borracho, por esto, por aquello. Quizás estás en una amargura de espíritu muy grande por tu padre o por tu madre. Por alguna enfermedad incurable. Quizás estás en amargura de espíritu por la desobediencia de no estar sirviendo a Dios. Pero si en esta noche quieres venir a la presencia de Dios, queremos orar por ti. Esa oración puede cambiar el curso de tu vida. Aunque el Señor nos ha hablado por el espíritu y nos ha advertido de muchas cosas. Pero yo sé que la oración de la iglesia puede evitar divisiones, problemas. Tengo plena confianza que si la iglesia ora, el Señor se va a encargar de sujetar todo espíritu de turbación para que la obra del Señor salga adelante. Gloria, gloria, gloria al nombre del Señor. Siempre hay esperanza cuando la iglesia ora. Gloria a Dios. Ana oró y cambió el curso de la historia. Mañana hay oración. Espero que todos los hermanos vengan a orar y buscar el rostro del Señor. Que los cultos de oración crezcan. Estoy orando para que Dios nos dé una iglesia de oración. Que el Señor despierte en mí mismo y en todos los hermanos del ministerio. Más deseo de orar. Gloria al nombre del Señor. Buscar el rostro del Señor. Más rodillas. El Señor nos va a llevar a mucha más victoria. Si casi poco hemos orado, Dios nos ha dado tantas victorias. ¿Qué sería si pasáramos más horas en la presencia del Señor? ¿Cuántas victorias Dios nos daría? Gloria a Dios. Más oración, menos discusión en los hogares. Esa es la balanza. ¿Quieres más bendición en tu hogar? Más oración, menos discusión. Si hay menos oración, hay más discusión. Gloria al nombre del Señor. ¿Quieres ser bendecido en esta noche? A victoria en el nombre de Jesús. Dale oportunidad al Señor. ¿Cuántos en esta tarde quieren venir como Ana en la presencia del Señor? Hay cosas que realmente son motivo para que estés en amargura de espíritu. Pero si vienes a orar con fe, hoy vas a salir de este lugar como Ana. Que quiere decir respuesta. Dios te va a dar la respuesta. ¿Cuántos van a levantar su mano, Pastor? Yo necesito esa oración. Queremos orar por usted en el nombre de Jesús. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Hay mucha necesidad, hermano. Todos los hermanos que han levantado sus manos, acérquense. Queremos orar en el nombre de Jesús. Venga con plena confianza. Derrame su alma delante del Señor. Derrame su alma delante de Dios. Gloria al nombre de Jesús. El Señor le puede dar la bendición. El curso de la historia de su vida puede cambiar en esta tarde por una sola oración. Una sola oración. Escúchelo bien. Una sola oración cambió el curso de la historia de una nación. La oración de un Pastor cambió el curso de la historia de mi vida también. La oración de un siervo de Dios cambió el curso de la historia de muchas vidas. Sanando, librando, bendiciendo. Y esta oración que vamos a hacer en esta tarde, yo sé que va a cambiar el curso de la historia de muchos hogares. No haciéndoles cambiar de mujer y de marido, sino haciéndoles cambiar de vida. Jesucristo lo va a hacer. Gloria a Dios. Haz como Ana. Abrázate a la cruz de Cristo. Abrázate al Señor. Mientras nuestra mano Bocha nos está dirigiendo en oración. Gloria a Dios. Mientras nuestro hermano Fernando nos está dirigiendo en oración. Vamos a estar clamando, clamando, clamando al Dios vivo y verdadero. Los siervos de Dios imponiendo sus manos. Gloria a Dios. Aunque usted no pueda levantar la voz. Pero tenga esa fe, tenga esa fe, tenga esa confianza. El miércoles el Señor nos habló, si tuviera fe como un grano de mostaza. El Señor nos habló que el grano de mostaza crece en cualquier terreno. Que así sea tu fe. Que crezca, no una fe pequeñita, sino que crezca, crezca, crezca. Llega a ser árbol. Madure en la fe. Derecha a este monte, trasládate al corazón de la mar y sería hecho. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Tenga confianza. El Señor lo hace. Ha venido con enfermedad. Esta noche vamos a orar. Pero no salga diciendo, tengo hernia, tengo enfermedad, tengo cáncer. No. Salga diciendo, tenía. Ya lo dejé a los pies de Jesús. No salga diciendo, tengo un hijo desviado. Anda desviado, pero por la fe ya lo tengo salvo. Por la fe ya lo veo, la fe es del Señor. Por la fe lo veo que Dios lo toma en sus manos. Gloria a Dios. Alabe, alabe a este Cristo de la gloria y victoria en esta tarde. Ore, ore con los ojos de la fe. Vea a la Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Crea, crea que la oración llega a la presencia de Dios en esta tarde. Ya los ciegos de Dios están imponiendo su mano. Estamos orando. Gloria a Dios. Padre eterno, Padre de la gloria. Jehová bendito, nuestro Dios todopoderoso.